Gente de Orbita Rock, bienvenidos a este especial de Rock al Parque 2013. Estoy con una de las agrupaciones que abrió uno de los escenarios el día domingo, el segundo día. Los chicos de la Mercosur, muchísimas gracias por estar acá. Bueno muchachos, ¿cómo vieron ese público de Rock al Parque abriendo el primer día de este domingo? Bueno, pues en realidad esto fue muy bonita la oportunidad, el sonido estaba muy bueno. Estuvo una tarima muy profesional, pero pues obviamente como que un poco la cobertura, no sé, al público. Es un poco difícil estar abriendo, pero igual es una bonita oportunidad y pues como que uno siempre viniendo al festival a escuchar y a ver las bandas. Entonces ahorita estar acá en tarima es algo muy grato, pues para mí personalmente, también para la banda. Pues realmente un poco difícil abrir, ¿no? Pero pues una buena oportunidad, igual estuvo gente apoyándonos y hubo gente escuchando. Y eso fue lo más bonito de todo, haber sentido la presencia del público ahí, escuchándonos. ¿Cómo ven ustedes esa evolución del festival? Siendo como primero parte del público en años anteriores y ahora estar en una tarima y estar ahí frente al público y cantarle al público. No, pues personalmente yo soy el abuelito de la banda. Entonces yo desde el comienzo he venido a Rock al Parque. Estos 20 años ya yo he estado aquí pegado. Gracias a Dios he podido tocar en una... ya esta es la segunda ocasión que había tocado. Y por eso puedo decir que la evolución de Rock al Parque ha estado pero bacanísima. Porque lo que decía Gustavo, el tratamiento en tarima es súper profesional, el sonido está cada vez mejor. Los ingenieros, la gente de producción, la gente de los contactos, pues esto de tener la oportunidad de hacer contactos internacionales, me parece genial para los grupos. Y me parece que Rock al Parque va a ser uno de los festivales más importantes, ya lo es, pero va a mantenerse en la cima de los festivales del mundo de música moderna. Bueno, ¿cómo van a terminar este 2013? Ya subieron aquí a Rock al Parque, ahora ¿qué tienen preparado para la Merco del resto del año? ¿Alguno año que nos puedan adelantar? Este 2013 estamos preparando varias cositas, ahorita se vienen un par de videoclips para la Mercosur. Aproximamente en un mes y se viene la segunda producción, estamos trabajando ya en los temas y con ganas de meternos en el estudio más o menos en el mes de septiembre, que se yo. Ahí les estamos avisando, pues estamos realizando el programa en el segundo disco. Bueno muchachos, agradeciendo el espacio, déjenle un saludo a la gente de Orbita Rock y a todos los seguidores, como ustedes lo saben hacer. ¡Gracias!